¿El internet te dio una familia? ¿Quiénes son los integrantes de tu familia? ¿Come sano? ¿Por qué no te volviste perro de Juan de Dios? ¿En la noche lloras? ¿Y por qué te saliste de Badabun si tú no tenías pedos? Mario Aguilar rebajándose a trabajar en TV Azteca. ¡Ay, quedaste! Hija de tu... ¿Por qué, cabrón? ¡Ay, güey, pues porque es la pandemia! ¿Quién le diría que por fin llegaste hasta este pinche lugar? Al trono, al Olimpo del Escorpión Dorado. Después de tanto rogarte, después de, güey, literal, buscar tu domicilio. Hacerte pen*** más bien durante pinches años, cabrón. Calma, te vas a... Ahora que necesitas fama ya, buscando al dios del internet. Sí, la verdad, estoy decayendo. Necesito un poco de ayuda, güey. Sí, pues acá estoy en TV Azteca, güey, yo me cago en los viejos. ¡Señora, si se te caña, te p***! ¡Tota de pinche Mario Aguilar! ¡Al volante con el Escorpión Dorado! ¡Ja, ja, ja! Para la gente que no está acostumbrada a consumir, pues, contenido estúpido, ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y hago comedia, hago, me dedico a hacer personajes, hago comedia sana, familiar, psicocerías, no sé qué hago aquí. ¿A poco eres sano? Sí. ¿Comes sano? No. Bueno, sí. ¡Ajá! No sé. ¿O sea o no? ¿O sí o no? ¿Chatarra o sano? Sano, sí. ¿Sí come sano? También. ¿Cuánto tiempo tienes que iniciaste en este pedo del tutú de disqueacer comedia? Ay, Jesús. Mira, yo empecé en 2014, un día me grabé invitando a unas amigas, lo subí al grupo en mi escuela y se viralizó el video, ¿no? Ajá. Ahora, Dios, ¿qué pasó? Ah, mira, pues, que falta de maja, de, de, pero, no te estás burlando de mí, ¿eh? Después de eso me empecé a dar cuenta que el perfil de Facebook empezó a crecer, empecé a subir más videos, la gente me empezaba a reconocer en la calle, para mí esto era nuevo. Yo miraba a tu carnalito. Yo no tengo carnales, no mames. Ay, a mí, a mí no me mientas. Te estás refiriendo a mi mascota, el wherever tomorrow. Justamente. A mi pinche chango de mierda. Sí. Yo miraba a todos esos youtubers y decía, güey. ¿Tú eres fan de los youtubers primera generación? Sí, güey. La neta que es la mejor generación que ha habido. ¡Ay, pinche lame huevos! Güey, no, neta. O sea, a mí me tocó esa generación. ¿Y por qué te dejaste que te tocaran? Eso es delito, güey. No dejes que te toques, Mario. O sea, a mí me tocó esa generación. ¿Por eso? No, no te creas que... No tocó mi cuerpo. Ah. Si no... No, porque no hayas querido. Yo mi... No, porque no hayas querido. Yo miraba a... Es más, voy a decir un nombre a ver si te acuerdas. A ver. Sandy Coven. Miraba a Sandy Coven. Me acuerdo que tenían un canal colaborativo. ¿Te acuerdas de Fueras Mujeres que salía de Sandy Coven? La Luz Depo 89. Luz Dep, sí. Luz Dep, Kaeli. Y hasta Yuya salió. Yuya. Salían varias ahí también. Yo yo ni hice en Facebook. Ese fue el pedo, pues. Entonces, cuando yo quise entrar en YouTube, ya existía todo este pedo. Vengo a la Ciudad de México y con la primera persona que grabo es con The Brian. Ajá. Y luego grabo con Wherever. Grabamos unos sketches. Ajá. Y la neta, súper buen pedo. ¿Sí te acogieron bien? Muy bien. Muy, muy bien. ¿Sí eran buenas acogidas? Sí, son muy, muy acogedores. El que yo tenía como más así como espinita era el de Brian. Ajá. Y no, güey, súper buen pedo, se comportó súper, súper buen pedo. El Wherever, güey, también súper buen pedo. Llegó al restaurante del hotel y platicamos y luego ya grabamos el sketch y la neta, súper buen pedo. Y eso, o sea, gracias, eso me ayudó a que otros youtubers me conocieran. Y de ahí entré como en el mundo de YouTube. O sea, nunca sentiste un rechazo con esa pinche bolita que ya eran youtubers como para ese tiempo con un nivel de fama chido. Muy grande. O sea, con decirte, güey, que yo te voy a contar una anécdota para toda la gente. O sea, güey, cuando el Wherever Tomorrow Crew, güey, fue a Tijuana al auditorio. Al W2M Show. Justo. Güey, me peleé por un pinche boleto, güey, con un morro en mi salón en la lluvia, güey. Porque el baboso, compramos, el baboso, no sé cómo fue, güey, salió volando mi pinche boleto, güey. Cayó en un charco y yo de que, güey, dame el tuyo. Y no, ni más, y peleándonos. Y no, fui al maldito show, Roberto, si estás viendo esto, güey. Chingas a tu madre. No, me viste mi boleto. Güey, yo iba en prepa, ¿estás de acuerdo que dejé de tragar seis recreos para comprar el boleto? Y no lo pude ir a ver. Oye, ¿en qué momento nació la mamá de Mario Aguilar? ¿Cómo se llama la mamá de Mario Aguilar? No, señora Aguilar, no tiene nombre. Señora, señora Aguilar. Eso es algo que tienes que saber, mis personajes no tienen nombre, güey. Son la morena, la güera, la pelirroja, la mamá. No, tiene una gran diferencia entre todas ellas. Son una cosa impresionante. La nariz cambia en cada uno de ellos. Sí, claro, la mirada. La mirada. Una usa lentes y otro no. El personaje de la mamá nace, güey, porque yo hice un vine. ¿Vine? ¿Un vine? No mames, ¿lo mandaste por ICQ o qué? ¿Por Blue? ¿Te acuerdas? ¿Tú tenías? Para los milerios que nos ven, güey. Antes si tú tenías una canción y querías pasar una canción a otra, juntabas los infrarrojos y ahí estabas como 40 minutos, güey. No lo podías despegar hasta que se pasara la canción. A huevo, a huevo. Entonces tú los dejabas ahí en la mesa, güey, y te ibas. A huevo. Y pobre de aquel, y pobre de que te traba una llamada. O que valió madre, güey. Se interrumpía. Se interrumpía. Entonces yo hice un vine en aquel tiempo. Hice un vine. Y no sé cómo con el paso del tiempo ese vine volvió a salir. Ajá. De lo de la mamá. Entonces empecé a imitar a mi mamá. Yo me puse un mandil azul. Y pejo. A la gente le gustó. Que la mamá mexicana. ¿Qué opina de tu mamá que te burles de ella? No me burlo, güey. Mi mamá dice que... Fíjate la frase que una vez me dijo mi mamá que nunca se me va a olvidar. Chinga tu madre. Eres autobal. Hasta que tus tontadas sirvieron de algo. La neta yo siempre me sentí súper bien acoplado con los... Ahorita me siento, es más, con la nueva generación es lo que me siento así como raro. ¿Neta? O sea, con los tiktokers. Con los tiktokers. ¿Por qué, güey? Porque están en su pedo. Es muy difícil entrar. Ya te sientes uno pinche ruco, cabrón, ahora. ¿Verdad que ya? ¿Cuántos años tienen los tiktokers? ¿Te has visto? Como 20, 21, 19. La Mitch tiene 19, 18. ¿Cómo se llama? Anapao. Anapao. También tiene como dos años, ¿no? Sí, estaba bien morrita y un chorro de seguidores. ¿Pero por qué sientes la brecha generacional ya más alejada? Porque yo siento, no sé ustedes, gente de ahí en casa, siento que ahorita ya las plataformas están divididas. Tú eres de tiktok, tú eres de YouTube, tú eres de Facebook. Y tiktok con tiktok y YouTube con YouTube. Y entonces era un cagadero, una mezcolanza de Vine, YouTube, Facebook. Y que todos se juntaban y que las reuniones. Y ahorita eso ya no existe. Ya no está ese, reuniones de YouTubers, ¿te acuerdas cuando existía ese rollo? Eso nos unía como familia. Y ahora, ¿quién está en su pedo? Ahora te cobran. ¿Quieres hacer una reunión de YouTubers y no? Pues te cobro. El internet te dio una familia. ¿Quiénes son los integrantes de tu familia? Pues eran los Badabuns. Híjole, ya entraste luego, luego, a terrenos. ¿Eres de Badabuns? Que estaba así, todavía tarde el culo, todavía, o ya no. Mira, el pedo de Badabuns fue, yo entré el último año. ¿Cuándo? Yo entré cuando, cuando ya estaban todos. O sea, yo entré en diciembre. ¿De qué año? El próximo, del 2018. Ajá. Y el 2019 fue cuando pasó todo esto. Se hizo el cagadero. Ajá, entonces. O sea, nada más estuviste un año en Badabuns. Güey, sí, o sea, no me dejaron disfrutar. No, la neta, me la pasé de un perro. Aparte que yo viajaba mucho por lo del show, pero ahí conocí a todos estos morros y yo ya sentía una empatía con ellos. Pero el pedo fue que ellos ya llevaban más tiempo, entre ellos ya se conocían más. Yo, la neta, desde que pasó ese pedo, yo me llevo súper bien con todos. Pero les pitaste huevos, dijeron, chingan a su madre, cada quien se rasca con sus propias uñas. Pues, la neta, no sé qué habrá pasado hasta la fecha. No he conseguido la información exacta. Ajá, sí. Pero cuando explotó ese pedo, yo sí le mandé un mensaje a todos. Así hablé como con todos, como, güey, ¿todo bien conmigo? Ah, porque yo no quería. Güey, a mí me dan ansiedad los pedos de internet, güey. Yo ya entré a Twitter y entré a todos lados y ver tantos pedos. Güey, ya, por favor. ¿Cuántas veces están cancelados en este tiempo? Ay, ¿cuántas veces no? A todo el mundo cancelan ya, güey. Ya, güey, ya estoy embalaseado. ¿Y por qué te saliste de Badabun si tú no tenías pedos? ¿Y qué chingos iba a ser ahí? Pues está, con las nuevas. ¿Cuál? Los nuevos. Pero ya no son como nosotros, de que así la exposición son como más como... Como noticiosos, ¿no? Ajá, como un puro noticiero ya. Da un saludo, un saludo de corazón. Mira. A mí, qué falso. Espero verles un día de los ojos y decirles. ¿Nunca te peleaste con Badabun? Neta, yo no. ¿No te peleaste? No, no me... ¿Por qué cabrón es como que... Güey, porque yo no peleo. Güey, yo no... Yo no choqué, güey. Yo no... Yo perreo sola. A mí me chocaron. Yo perreo sola, güey. Para empezar, la gente... Primero me cago el palo por haber entrado, güey. ¿Y luego? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Por qué entras? No mames, si tú ya eres no sé qué. ¿Y qué tú ya tienes? Y le digo, sí, güey. Pero pues o te unes o te matan. Y me uní y me mataron. ¿Por qué no te volviste perro de Juan de Dios? No hay perro. ¿Qué? No, yo no dije que hubiera perros. Dije que hubo así. Porque no tengo perros con nadie, entiende. Ay, pues qué pinche aburrido, cabrón. Hacés la pinche vida. ¡Bájame! Pues vamos a bajar a la ching. Ay, no, espérate. ¿Qué traes ahí? ¿Qué nos puedes regalar? Nada. Nada. ¿Cómo que nada? Una entrega. ¿Y el tributo al Dios del internés qué? Ay, no. Para mí, sí. Pinche crazy chicken ya, güey. Múchate. Y el otro rapi de la competencia. Ah, güey, güey. Rúpale su madre la competencia. ¿Qué opinan los de ahí voy de los pinche rapis? Son más vergados. Oye, dice que eres un pendejo. Los de ahí voy dicen que rapis son pendejos. ¿Qué opinas? No, 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 no. ¿Por qué nació tu pinche afición al pinche baile? Eras te... ¿Trabajabas en el Hong Kong? Sí. Ah, qué chico. La neta, yo era el coreógrafo de todas ellas. ¿Has ido al Hong Kong? Sí. Bueno, una vez intenté entrar. Intenté, pero no me acerí. Pues es que llegas con tanga, güey. ¿Cómo van a decir? Es que también yo llegué encuerado y me dijeron... Nos estaban contratando, güey. Dije, ¿pa' qué entro? A ver, ¿cómo que intentaste entrar, güey? Fui con unos amigos, güey. Fui con unos amigos e intentamos entrar. Pero el Hong Kong está en la zona norte de Tijuana. Para quien sepa, Hong Kong es el pinche table más famoso de Tijuana. De todo Tijuana. Va gente, todo el mundo a verlo. Ajá. Entonces, yo dije, güey, necesito entrar y conocer esa cultura de mi ciudad. Ajá. Pero fuimos y yo iba con amigos y entonces todas las que están afuera se empezaban como a hacer bola. Entonces la gente me miraba y me decía, ¿tú eres Marilar? ¿Verdad? Y dije, no, güey, ablio madre, me voy a meter. Sí, me puedo tomar una foto contigo. Yo, sí, pero volteando como para acá, que no se ve eso. Entonces dije, no, güey, bye. Y todos mis amigos entraron y yo me fui, güey, ya nunca entré. ¿Ser tiktoker es un delito? ¡Cállate! ¡Cállate tú, pendejo! Disculpen oficiales, pero un pendejo me interrumpió. ¿Cómo te contó una gran duda? Ayer salimos y había un oxo por aquí y ya no estaba cerrado y nos fuimos a 11-11. Ya veníamos caminando y venía la patrulla y nos venía siguiendo. Entonces yo me quedé parado así como dije, bueno, pues que pase, ¿no? Y se bajan los policías. ¿Qué estás haciendo en el árbol? Y yo. ¿Qué sigo haciendo de aquí? Y yo con un... Güey, dos de la mañana salí por un cereal, así. Llego con un cereal y una leche, güey. Y me dice, ¿qué estás haciendo en el árbol? Y yo volteaba y yo buscaba un árbol. Y yo, ¿cuál árbol? Yo te vi ahí atrás que estabas haciendo el árbol en un árbol. ¿Qué estabas haciendo? Digo, nomás es pregunta. Y le digo, y yo me puse nervioso. Y le digo, yo no soy de aquí. Mi mamá es una señora de 70 años. Somos ocho hermanos. Solita se rifó mi mamá. Mi papá fallece cuando yo tenía cinco. Entonces, imagínate. Creciste nada más con tu jefa. Que crecí nada más con mi mamá. Entonces... ¿Cuántos son? ¿Cuántos hijos? Ocho. No mames, ocho. Somos ocho. ¿Y tú cuál eres? El ocho. No mames, bicho. El quiste, güey. Dice mi mamá que el doctor decía. Esto es un quiste, señora. Un quiste. Y aquí está el quiste. Nací. Nació el quiste. Desarrolló. Mira, yo te voy a servir. Y no, eso sí saliéndome ya el pedo. No la sufrí, güey. Porque jamás me di cuenta. Porque mi mamá jamás. Con el paso del tiempo me di cuenta. Todas las veces que mi mamá me decían. Yo no tengo hambre. Tú come, yo no tengo hambre. No, yo ya comí. En el trabajo ya comí. Ajá. Con el paso del tiempo dices, verga, güey. Órale, güey. Te aplico la vida, es bella, güey. Sí. O sea, con el paso del tiempo dije. Madres, güey. Mi mamá. Cuántas veces no se cagaba de hambre, güey. Pero ella. No, no. O le decía. Amaba unas papitas. Mira. Voy al sobre. Que es el tianguis. Y voy a comprar frituras. Ya sé, con cinco pesos salen veinte kilos. O sea, yo me pongo a pensar. Y después del paso del tiempo dije. Güey, mi mamá no me dejó ver la situación difícil, güey. A huevo, güey. O sea, ya con el paso del tiempo digo. Güey, todas las veces que mi mamá dijo que no tenía hambre. Todas las veces que no me compró papitas. Pero me picaba tomate con limón y tajín. Y ella hacía que todo fuera así fregón. Entonces, por eso digo. Güey. Es la exclusiva Mario Aguilar. O sea, pasó explotando su mamá. Y ahora también. Porque no les fue suficiente. Vive de ella el pinche zángano. Pero cuando vio el personaje la primera vez, tu mamá no te dijo. Sí, sí me cago. Sí me anillo. Oye, mi hijo, ¿qué pedo, güey? Esas son mis frases. Sí me dijo como. Es que te voy a contar cómo fue. Mi hermana trabajaba en un cine. Entonces, dice que una morra estaba comprando boletos. Y que escuchó mi voz. Y que ella le preguntó. ¿Qué estás viendo? Y me dijo. Ah, que Mario Aguilar, que no sé qué. Entonces, para esto yo tenía a toda mi familia bloqueada, güey. Entonces, mi hermana me dijo. ¿Y por qué yo no había visto ese video? Entonces, mi hermana le chismeó a mi mamá de que al Mario la ande imitando en el Facebook. Y mi mamá verlo. Pinche chismosa. Güey, los hermanos. Y a mi mamá verlo. Y yo, no, que borre eso. Que la gente va a empezar a decir que yo te trato mal y que no sé qué. Y dije, mamá, no, la gente se está riendo. Y empecé a hacer más, empecé a hacer más. Y después decía, ay, te voy a regañar más seguido para que hasta quema el material. Ah, mira la honestidad. Muy bien, señora. Se le cayó un billete. Venga, señora, venga. ¿De cuántos años tienes? Yo te iba diciéndote, señora, y estás bien sabrosa. Ya te vi de cerca. 50. Ah, de todos modos. ¿De cuánto era el billete? De 100. Cada madre. ¿Con que me ganes una foto para mis hijos? Me conformo. ¿De verdad? A huevo, güey. Por honesta. El pinche karma te lo regaló. A huevo. Cuídate. ¿Por qué te volviste mamón? Pues cuando yo empecé a hacer videos, fue muy rápido. Como show, programas, esto, lo otro. Entrevistas, la chingada, fotos. Entrevistas, la madre ya no quería hacer muchas cosas. Y mi mamá dijo, a ver, una cosa es que te voy a decir. Mi mamá fue al pedo, güey. Dijo, qué fregón, que tengas seguidores, qué fregón, que te vaya bien. Y dice, pero, pero, yo no veo a tus seguidores aquí limpiando la casa. Yo no veo a tus seguidores aquí lavando los trastes. Aquí se lava los trastes, se limpia el cuarto y si quieres, si no. A cheñar las humas. Sí, güey. Y dije, espérate. ¿Sí es cierto? Entonces mi familia fue muy importante, güey, para bajarle los humitos. Y me dijo, mi mamá, no, güey. Pues estás interpretando una familia, sé una pinche familia con la gente que te sigue. Y dije, sí, es cierto. Porque sí, tú tienes que, tú, tú sabes en tu imperio y la madre. De huevo. Que sí pasa, güey. No, yo soy un dios. La humildad es para los pendejos, como a ustedes los mortales. Porque a ustedes sí les reclaman. Sí. ¿Sí te llegaron a reclamar? Ah, pinche Mario, pinche mamón, güey. Sí, güey. Y yo, yo siempre he dicho que es de sabios equivocarse, güey. Y le bajé de tanates, güey. Mi mamá también. Y empecé como de cero conmigo mismo, güey. Hacía tiempo. Y sí, movimos varias cosas. Pero sí, a todos les va a pasar. A todos les pasa, güey. Es normal. Ese pedo es lidiar con fama, güey. No sé cómo explicarte cómo es lidiar con eso. Lidiar con ir a un lugar y que la gente te grabe y te vea. Entonces es como que no lo sabes manejar. Esa es la palabra. Porque no estás acostumbrado. O sea, el pinche cuerpo, el ser humano no está acostumbrado a tanto pinche feedback al día. Ajá. Y hay güeyes que se deprimen de la verga. A todos les pega diferente. Hay unos que se les sube. Ajá. Como me pasó a mí. Y hay otros que, bestia, güey. No, y... Porque hay un chingo de gente diciendo que eres un pendejo. Y un chingo de gente diciendo que eres bien chingón. Y entonces te desequilibra ahí la emoción. Ajá. Y hay mucho. Ustedes tienen que saber que el 75% de los que son comediantes, güey. Tanto en Estados Unidos como en México. Son gente depresiva, güey. Sí, totalmente. Gente que hace reír a otra gente, pero no se ríe ella misma, güey. Entonces es complicado. ¿En la noche lloras o qué? Sí, güey. Sí me ha pasado. ¿A neta, sí? Sí, yo lloraba, güey. ¿Por qué, güey? A ver si con esto los hago entrar en contexto a todos. Estás en un escenario, güey. Ajá. ¡Mario! ¡El huevo, te amamos! Y llegas a tu hotel, güey. A tu triste realidad, güey. Con esa madre en los... Sí, claro. El putazo. Sí, el... El grito. ¡Aaah! Se acabó. Y lloras, güey. Estás cabrón. Oye, pinche Mario, antes de que te me pongas a chillar, ¿estará tu mamá por ahí, güey? Sí, güey. ¿Que pueda venir aquí un ratito? Sí, a huevo que sí. A huevo. ¿Le puedes hablar? Claro. Aquí trabaja en esta gasolina, ¿verdad? Sí, ahí está. Ahí está, mira. Háblale. Háblale a la señora. ¡Mamá de... ¡Señora Aguilar! Señora, ¿cómo está usted? Muy feliz y muy contenta. ¿Por qué? Porque... Quiero. Y puedo. ¿Por qué quiere? Señora, como que la veo muy cachonda. Estoy casada, no empiezo. ¿Es casada usted, señora? Casadísima. ¿Con esas pinches fachas todavía tiene marido? Todavía. Justamente. Todavía. ¿Y no ha pensado como darse una arregladita de repente de esos pinches pelos así de chimoltrufia? No, ni me está acá, no, ni me. ¿Entonces por qué sigue casada, señora? Porque quiero. Porque no lo voy a dejar que se vaya con otra persona. O sea, es muy difícil. ¿Cuál es la clave para mantenerse tanto tiempo casada? Obligarlo. ¿Obligarlo? Obligarlo es la clave. Ajá. La clave es obligarlo y que no tenga llaves de la casa. Que toque cuando llegue, que me abre la reja. Ajá. Y todo eso. Órale. Muy importante. ¿No se le hace un poco controlador de su parte? No. No. ¿Normal? Controladora a la gente que les da celular. Ah. ¿Ustedes están contra el celular de los chavos? Sí, la verdad, la gente está rara. O sea, yo en mis tiempos, no, no, es una cosa difícil. ¿Para qué quiere celular? ¿Para qué quiere celular? ¿Para qué no lo contesten? Así están. Oiga, pero usted es muy tradicional, ¿no? Oiga, pero usted es como muy tradicional, ¿cierto? Un burro, por favor. ¿Usted ya ves un burro? Claro. ¿Dónde se lo besó? Donde quieras. ¿No le quiere chulear la pistola? ¿No le quiere chulear la pistola? Hola. ¿Qué onda? Traje una señora que anda querendona. Que dice que tiene muy buen rifle usted. Muy grande. El pistolón ese. ¿Qué youtuber sí como que se le hace interesante y por qué? Hay uno muy bueno. ¿Cuál? El Mario. ¿Este pendejo qué? Está muy bueno. No mames, se cree pinche Michael Jackson, güey. No, pues Michael Jackson. Se cree Britney Spears, güey. Es. Es Britney Spears. Libérenlo. Free Mario. Mira, te voy a contar una historia. Yo tenía una menudería. Ajá. Yo te manejo el marketing. ¿Marketing? ¿Marketing? Marketing. Ajá. Yo tenía una menudería. Ajá. Pero yo no vendía menudo. Ah, ¿no? Entonces. La gente llegaba y me decía, ay, más o menos. Ya se acabó. Y la gente se quedaba y pedía otra cosa. Y ahí a veces hacía. Chile relleno no es muy bueno porque menudería, doña Aguilar. Ajá. Y ya, ¿no? Todos llegaban. Y me daban, fíjese. Se acabó. Se nos terminó. Ajá. Pero tenemos tamales. Bueno, me da dos. Y así es la mercadotecnia. Ah, pero no me decía usted. Pero jamás hice menudo. Dejen de estarse drogando. ¿Están repartiéndose droga? Dejen. ¿Están intercambiando droga? Dejen de estarse drogando. Eso es malo para la gente. Dígale, señora. Dígale, señora. Ay, le pone las intermitentes a la moto. Ay. No te la vayan a robar. ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué drogas están consumiendo? Yo no estoy haciendo nada. No lo digo que no. Ah, bueno. Se siente argentino. ¿Vos sos de Argentina? No estoy haciendo nada. Están acá jugando con los pies. Claro. Mira, como está en la condesa se siente argentino. Yo no entiendo porque vos estás hablando así, ¿viste? Aquí se baja. Dile, ahí está bien. Dile. Hace un poquito más para acá para que quede más en medio. Está muy para allá. Aquí, casi aquí se estorbaría bien. ¿Dónde la pueden seguir? ¿Usted tiene redes sociales? Claro. ¿O nada más le promociona a su hijo? Mira, una madre hace por los hijos todo, ¿eh? Y sí le voy a dar la promoción que se merece. Ahí búsquenlo. Está como Mario Aguilar. Señora, ha sido un pinche placer, un gusto para usted haberse subido aquí con el pinche dios del internet. Bueno, señora, nos despedimos con el grito de guerra. ¡Peluche, eres pluche! ¡Suscríbete al canal!